A mi me gusta comer tanto que me quiero comerte plátano verde, yo creo que es un guineo. ¡Mamá! Dime, bebé. No, papi, eso no se come. Eso está verde. Eso está verde. Eso no se come, te lo está comiendo, de verdad. No, no, no te lo está comiendo, saltando. Eso no se come, bebé. Dámelo el plátano. Eso no se come. Tienes que esperar que mami lo cocine. Dámelo. Dámelo. Dámelo, dámelo el plátano. Dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Tienes que esperar que se cocine, papi. Eso está verde. Eso no es guineo. Jack se está comiendo el plátano. Dámelo, papá. Dile, eso tiene que mamá cocinarlo, dile, papi. Eso está cocinando. Dile, papá lo tiene que cocinar. Es que él cree que es una banana, papi. Cree que es un guineo. Y él lo va a abrir. Dámelo, papi. ¿Es una banana? No. Soy green plantain. Ahora sí me como mi plátano. Porque ya está cocinado. Vela, mamá. Se lo come yo listo, mi amor. Bueno, muchachos, ¿cuál es el hambre, mijo? ¿Cuál es el hambre? Delicioso lo mangú que hace la más bueníquima. Ay, se me cayó un poquito, mamá. Búscamelo. Búscamelo, búscamelo. Ay, te cae. Trae ese chín de mangú. No.